Hola, bienvenidos. Es un gusto volver a estar aquí con todos ustedes. Bienvenidos a los nuevos suscriptores. El día de hoy no vamos a tejer. ¿Por qué? Porque les quise hacer un video muy especial. Les quiero mostrar mi estudio de grabación, donde grabamos los videos que día a día les llega hasta su casa. El motivo de este video es porque algunas de ustedes me han preguntado cómo es donde yo grabo. Es por eso que quiero compartir este video con todos ustedes. Primero les voy a mostrar donde grabo. Aquí es donde se graban los videos de tejido. Para nosotros lo principal que utilizamos para poder hacer los videos es contar con las luces. Ocupamos las luces primeramente. Esta lámpara, por ejemplo, ya es viejita. Es con la que yo primero empecé. Ya tiene cuatro años. Ya tiene muchos arreglos, pero aquí sigue. Para mí tiene un valor sentimental muy importante. Tenemos también esta otra luz. Y también contamos con esta siguiente luz. Esta, aquí la prendemos y aquí cambian el tono de luz. Ya sea amarilla, blanca o más clara. Pero para nosotros principalmente es grabar con luz blanca para que se vean bien los videos. También nosotros utilizamos para grabar tres tipos de cámaras diferentes. Una es con la que ahorita estamos grabando que es una reflex. La segunda sería esta que es una GoPro. Y la tercera sería el celular. Dependiendo ahora sí del video que yo les vaya a subir, es con lo que yo grabo. Ya sea con la GoPro, el celular o con la reflex. También quiero mostrarles. Acabo de comprar porque no tenía micrófono. Bueno, para mí los videos que ahorita están viendo o han visto, tienen ruido. Se escucha aquí los carros pasar. Cualquier ruidito se escucha. Entonces ya con estos audífonos que compré, con esos micrófonos, se va a eliminar todo ruido. No se va a escuchar. Ahorita no pude grabar con ellos porque me falta un adaptador. Por eso no los utilicé, pero me hubiera gustado grabar con ellos para que ustedes vean la diferencia. Ya mañana que suba un video, si Dios quiere, de tejido. Entonces ustedes iban a ver qué cambio hay en el ruido del video. Aquí pues tengo un poco de los estambres que tengo. Ya sea estambres, hilazas, hilo para tejer. Ya sean gorros, tiaras, muestras. Por ejemplo, este gorro. No lo he terminado, no lo he subido. Ahí, estas son mis modelos. Están muy hermosas mis modelos. Porque, miren. Aquí. Me falta hacer esta parte de aquí. Pero no me gustó hacerlo con este plástico porque no he encontrado el adecuado. Aquí va la orilla. Me dijeron que con un alambre. La verdad no he hecho el intento, por eso no lo he terminado. Y hay que endurecerlo. Para que se vea bonito. Entonces, este proyecto pues está todavía por realizarse. Y este es mi modelito. Está muy bonita mi muñequita. También. Están estos, estos zapatitos o patucos. No sé cómo le llamen en su país. Que también no lo he subido, pero próximamente los voy a subir. La verdad están muy monos. Estas pantuflas ya las subí. Este gorro también ya los subí. Pues esta se los puse para que ustedes vean a mis modelos. Esta se llama Tomasa. Y esta no tengo nombre. Ustedes aquí déjenme en su comentario. Qué nombre le ponemos a ella y a la bebé también. Porque no, no les he puesto nombre. Así es que cuento con ustedes para ponerles nombre a mis modelos. Aquí es uno de los tripies que yo ocupo. Ocupo tres. Estoy ocupando tres tripies. Uno sería este. Y los otros que están aquí atrás. Que son los de. El que está aquí con esta luz chiquita. Está otro que está arriba. Que está colgado de. Del poste. Y aquí están mis dos cámaras. Miren. Mis dos. Mis. Perdón. Mis dos placas. De YouTube. Una que es. Merry Cardiel. De teje fácil. Y otra que es de tejiendo con Merry Cardiel. Y aquí es donde descansamos. Después de realizar los videos. Mis niñas que son ellas. Se las presento. Por eso es que a veces hay tantos pelos en los videos. Pero. Pues ni modo. Así son. Mis niñas hermosas. También este. Y aquí es donde sucede toda la magia. Esta computadora se utiliza para editar los videos. La televisión la ocupamos para ver la calidad del video. Ya sea para que se vea bien. Y por ejemplo aquí tenemos tres canales. El principal es tejiendo con Merry Cardiel. Tenemos aquí cuatro canales. El principal es tejiendo con Merry Cardiel. Los secundarios son teje fácil. Cocina fácil con Merry Cardiel. Y este que es salud, belleza y naturismo. Que es el de mi hija. También tenemos una página en Facebook. Que es tejiendo con Merry Cardiel. Aprovecho en este video para mandar un saludo y un abrazo muy fuerte. A todos mis seguidores de Facebook. Y a todos mis seguidores de YouTube. Ahora les voy a enseñar el área. Donde grabamos los videos. De cocina fácil con Merry Cardiel. A veces ocupamos esta mesa. O la mesa blanca que ya vieron anteriormente. Para grabar ahí también los videos. También aquí enfrente pues tenemos lo que ocupamos para hacer los videos de pasteles, postres, gelatinas. La verdad que me encanta hacer esos videos también. Los disfruto mucho. Principalmente lo que ocupamos para hacer los videos de cocina fácil. Es un hornito de aire. Que es este. También ocupamos el microondas. Ocupamos también la batidora. Y el horno de la estufa. Bueno amigos. Esto sería todo. Aquí me despido. Espero les haya gustado este pequeño videito. La verdad este. Pues es un espacio que a mí me encanta. Todavía me falta hacer muchos arreglos. Espero que cuando ya esté terminado. Subirles el video también. Y por favor déjenme aquí abajito. Que opinan del video. Que opinan del video. Y que arreglos me recomiendan ustedes que haga. Nos vemos en el próximo tutorial. Gracias.